Buenos días, amigos y amigas. La mañana de hoy, 9 de mayo, para el año 2024, el municipio de Torezo, Tiapa, especialmente los amigos de Apantes, para ser exactos, hacen historia y vinieron al despacho del diputado Marvin Adrián Cepeda, diputado por el departamento de Jutiapa, a quien agradecemos públicamente por esa atención que ha brindado para los amigos de Aldea Apantes. Y la mañana de hoy, pues, quisiéramos que los vecinos de Aldea Apantes nos contaran los pormenores sobre la visita que hacen hasta la ciudad capital al despacho del señor diputado por el departamento de Jutiapa, debido a una necesidad que hay y que nos regalen, pues, las declaraciones sobre el motivo de su presencia acá. Está el representante de la comunidad y otro grupo también que le acompaña, que por motivos, pues, de fuerza mayor no puede entrar todo el grupo. Pero, don Rodolfo, cuéntenos sobre su visita acá en el despacho del diputado. Sí, Marlon, este, tengan buenos días, ¿verdad? Y gracias por cedernos a este lugar, ya de que, como decía Marlon, ¿verdad? Estamos comenzando a hacer historia en algo muy importante de nuestra comunidad y por lo cual nos han puesto al frente, ¿verdad?, para que siempre hagamos las diligencias de lo que es necesidad y un bienestar para el futuro. Siempre, no solo de la comunidad, ¿no?, que de las comunidades aledañas, ¿verdad? Entonces, la visita aquí con el señor diputado se le agradece, se le agradece mucho, ¿verdad?, por esa fina atención que nos han dado en recibirlos aquí en su despacho, ¿verdad? Y ya, pues, el motivo de la visita, pues, prácticamente es porque en nuestra comunidad tenemos una, una ruta CR, CR Jutiapa 12, Río Morán, Progreso Jutiapa, donde nuestra comunidad le ha estado dando ese mantenimiento todos los años, un costo de 30 mil a 45 mil cada año, aparte, aparte de, de algunas, así como la comunidad de la Municipalidad del Progreso, ¿verdad?, por el señor alcalde Lique Cepeda, que nos ha proporcionado dos camiones para poder avanzar, hacer ese trabajo allí, lo cual ahora ya nuestra comunidad ya está cansada de todo ese gasto, ¿no? Y es por lo mismo que buscamos, desde ya días comenzamos a hablar aquí con el diputado, ¿verdad?, de que nos ayuden en este, en estos trámites, ¿verdad?, ya de que mientras no toquemos una puerta, nadie nos hacemos sabios o que ya lo sabemos todo. Necesitamos de todas maneras buscar por dónde comenzar, y así fue como hicimos, buscamos aquí al diputado Cepeda, ¿verdad?, y se le agradece por la atención, que estamos buscando esa puerta, como lo cual ya tenemos evidencia, ¿verdad?, de las solicitudes que le enviamos, y aquí él nos presenta ya una copia también de recibido de los movimientos que él está haciendo, y ya llevamos otra buena respuesta, ya que él lo va a hacer ver también en su debido momento, ¿verdad?, los pasos a seguir de lo que venimos a comenzar. Así de que yo le agradezco a Adrián Cepeda por atendernos, ¿verdad?, y gracias a mis compañeros que no pudieron entrar por seguridad, ¿verdad?, no pudieron entrar, pero andamos seis, ¿verdad?, y solo estamos tres por acá, ¿verdad?, y eso es lo que les puedo yo explicar en este momento. Buena respuesta y respuesta positiva a la que han recibido entonces iniciando el proyecto desde cero, desde cero. Sí, comenzándolo desde cero, desde cero estamos comenzando, ¿verdad?, y es la respuesta que él ya nos está dando con la papelería que comenzamos a darle trámite, ¿verdad?, desde cuando los comprometimos con la comunidad que nos estaba pidiendo ya estos movimientos, ya tenemos la respuesta para la comunidad a través de él. Y como vecino también, pues, representante también de la comunidad, por respaldando, amigo, ¿verdad?, ¿verdad?, sí, pues, yo de mi parte le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que me da de estar aquí en esta hora, aquí con el diputado Marmi Adrián Cepeda, ¿verdad?, entonces, quien nos dio la oportunidad de entrar con él aquí para poder platicar con él. Entonces, pues, ya don Rodolfo, pues, él ya habló de lo que se trata, ¿verdad?, esta venida aquí con el diputado. Entonces, yo creo que ya él aclaró todo, ¿verdad?, entonces estas son mis palabras y me siento contento por la oportunidad que nos han dado y que este proyecto, pues, va a seguir adelante, solamente. El diputado ahí sigue agradecido también y orgulloso de su persona por representar dignamente al departamento de Ciudad, y es así como se respalda también y se representa a una comunidad hoy viene. Ahí sigue pidiendo apoyo. Muchas gracias por la oportunidad, Marlon, gracias por estar aquí a los amigos de la comunidad de Apantes, contarles a todos los vecinos que estamos intermediando, haciendo todo lo que está en nuestras manos y apoyar a los vecinos de Apantes en este caso, ¿verdad?, y contarles a todos los vecinos que ya solicitamos un informe al Ministerio de Comunicaciones y ellos ya nos indicaron los pasos a seguir para ya poder iniciar el camino que sabemos que va a ser largo, pero estamos dispuestos a acompañarlos a ellos y que ese sueño que ellos tienen en la comunidad de Apantes de estos 5.5 kilómetros de pavimento se logre, primero Dios, el próximo año para que ya este año entre ya al presupuesto para el próximo año y así poder ellos tener todos ese sueño cumplido y estar aquí desde el Congreso apoyando a cada una de las comunidades del departamento de Jutiapa. Sí, hay esperanzas, vamos a trabajar, vamos a estar buscando y viendo las necesidades que tienen cada una de las comunidades, un saludo a todos los amigos, a Apantes, a todos los vecinos de Apantes que nos ven, estamos comprometidos con ellos, sabemos que es una comunidad muy importante, cerca, que está cerca del municipio del Progreso, pero así como Apantes, todas las comunidades del departamento de Jutiapa vamos a estar luchando para que todos esos sueños que ellos tienen, estar buscando e intermediando para que todo se cumpla y fiscalizando para que todas las cosas se hagan de la mejor manera. Ese es mi compromiso desde ya desde el 15, desde el 14 de enero hasta el 14 de enero del 2028, estar comprometidos con el departamento de Jutiapa. Muchas gracias por la oportunidad a todos los amigos de Apantes que hoy nos acompañan y que cuenten con un amigo siempre, que va a estar pendiente de ellos. Muchas gracias.